Me gusta disfrutar de la ciencia viendo videos, leyendo o participando en algunas actividades como por ejemplo actividades demostrativas relacionadas con la ciencia y bueno todo esto lo aprovecho porque pues gracias a esto he podido entender un poco más acerca del mundo y pues en mi vida cotidiana pues pongo en práctica muchos de estos temas principalmente en las actividades laborales ya que en el trabajo donde me desempeño pues tengo que explicar muchos de estos temas principalmente sobre las ciencias naturales.